Señora Rubio, no solo lo que ha dicho sobre el vicepresidente es falso, sino que ayer han actuado como el gran hermano de Orwell, poniendo una cámara no autorizada para controlar al vicepresidente. Así que no vengan aquí a dar lecciones de nada, que están obsesionados con el vicepresidente. Déjenos trabajar ya de una vez. De su intervención se desprende que la llamada Ley Integral contra la Violencia de Género y el Pacto de Estado del Gobierno Socialcomunista no ha servido para nada, y es que usted misma lo acaba de reconocer. Cada mujer asesinada es un fracaso de su ley, y ya van 52 este año. Así que, por favor, no hablen en mi nombre como mujer. Y es que ya está bien de engañar a las mujeres, señora Rubio. Pero esta ley no nos protege, y la muestra la tienen sus propias cifras. Pero nos gustaría que también hubieran publicado otro dato, el de las otras víctimas, las mujeres víctimas de violadores. Esos que han puesto ustedes en la calle con la ley del sí es sí. O las mujeres violadas por las manadas gracias a la política de puertas abiertas que importa a culturas que desprecian, mutilan, apalean y matan a las mujeres. Sí, no se escandalicen, es así. O es que la violencia hacia esas mujeres no cuenta. ¿Por qué no cuenta, señorías? Lo que no se ve no existe para ustedes, claro. ¿Qué intentan ocultar? Lo suyo es de tener muy poca vergüenza, señora Rubio. Ustedes, los del Partido de las Prostitutas y la Cocaína, los de las fiestas del Tito Berni y los que se gastaron el dinero de los parados andaluces en esto mismo, no tienen que venir a dar ninguna lección de nada a este Parlamento. En Vox sabemos que la violencia existe, tanto la que sufren las mujeres a manos de su pareja de sexo masculino como femenino, la que sufren los hombres por parte de su pareja femenina o masculina. Y esa violencia se extiende a todos los que conviven. ¿O es que en una familia donde se produce esa violencia los hijos no son víctimas? Eso es lo que dicen ustedes. Y a esas víctimas, sean mujeres, hombres o niños, hay que apoyarles de una manera eficaz y no regando entes y ministerios con dinero público que no sirven para nada, encendiendo lucecitas moradas, etcétera, etcétera. Señorías, a las mujeres y al resto de víctimas hay que ayudarlas, trabajando en la prevención, identificando las causas y los perfiles repetidos de los agresores, asistiendo a las víctimas de violencia intrafamiliar, triplicando las ayudas a todas las mujeres de 500 a 1.500 euros como ha hecho este Gobierno de la Junta de Castilla y León, identificando a los violadores que han salido en libertad gracias a su ley del sí es sí, exigiendo responsabilidades a los partidos y a las personas que han colaborado en la puesta en libertad de esos agresores de mujeres, es decir, a ustedes, los realmente culpables, derogando inmediatamente esa ley, aumentando las penas a todos los violadores, incluyendo la prisión permanente y bajando la edad penal para perseguir a los menores que cometen ese tipo de delitos, que cada vez son más. Poniendo especial atención al sistema de protección de las menores tuteladas, porque en regiones gobernadas por ustedes han sido prostituidas ante la inacción o a veces incluso la complicidad de la administración, eliminando de nuestra sociedad los mensajes y discursos civiles o religiosos que promuevan o simplemente justifiquen la violencia contra la mujer. Poniendo en marcha un estudio en profundidad sobre el aumento de las agresiones sexuales, en especial los aberrantes casos de violaciones grupales, evitando que ningún hombre, independientemente del género con el que se autoperciba, pueda entrar en espacios de intimidad reservados a las mujeres, ya saben, baños, vestuarios, etc. Poniendo especial atención en el acceso a la función pública, a los puestos donde se priman las condiciones físicas, así como en los deportes, vigilando que no se discrimine a ninguna mujer, ni mucho menos se ponga en peligro en el caso de los deportes de contacto, ante hombres que se autoperciben mujeres y pretendan ocupar espacios reservados a ellas. Eso sí es, señorías, proteger a las mujeres y no sus campañas, que no han conseguido reducir el número de asesinatos ni el de violaciones. Y vienen aquí, hoy que se supone que venían a hablar de la violencia hacia la mujer, vienen a hablar del vicepresidente. Ahora ya España es otra. Este es el eslogan del Ministerio de Igualdad para el 25N. Efectivamente, señorías, España es otra. Es la España en la que un beso ocupa más titulares que un tiro en la cabeza a un político demócrata. Es la España en la que se premia con el nombramiento como presidente del Congreso a quien debería tutelar menores si lo que hizo fue tapar su prostitución. Menores prostituidas con 12 años, señorías, se escandalizan por personas que se manifiestan pacíficamente con muñecas hinchables y no se escandalizan por menores prostituidas con 12 años. ¡Qué vergüenza! Es la España de las violaciones en manada, de la impunidad, de la amnistía, del gobierno golpista, de la corrupción, de la dictadura del señor Sánchez y de la represión. Es la España en la que, si te manifiestas pacíficamente, te agreden, te gasean o te llevan al calabozo. Ojalá, señorías, que pronto los españoles podamos decir, como decía María Jiménez, ¡se acabó! Muchas gracias. Pido la palabra en virtud del artículo 76.3 del reglamento. Es por las manifestaciones que acaba de hacer ahora la portavoz de Vox diciendo que en este país se ve una dictadura en alusión al presidente del gobierno, cuando le recuerdo que es una afirmación muy grave, dado que en este país si hoy hay un presidente del gobierno es por la elección libre de los ciudadanos de este país en las urnas. Debería saber la portavoz lo que es una dictadura, porque ese régimen que ella defiende sí que era una dictadura, lo sufrió este país durante 40 años y se llamaba franquismo. Un poco de respeto al presidente del gobierno elegido libremente en las urnas, aunque les escueza. Vamos a ver, señoría. Señoría, no se va a retirar del diario de sesiones nada. No se va a retirar del diario de sesiones nada. Esta presidencia respeta profundamente el ordenamiento jurídico y la constitución de este país. No voy a retirar ninguna afirmación que se haga... Señor González Reglero, le llamo al orden. Espera un momento. Señor presidente, me parece... Me permite, me permite, no voy a retirar ninguna alusión a cualquier ataque que se está produciendo en este país a la constitución, a la separación de poderes, a la igualdad de los españoles. No voy a retirar ninguna alusión. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Perdone, disculpe, presidente. Voy a terminar. Voy a terminar, voy a terminar. Disculpe, 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 callaros. Señor Campos de la Fuente, le llamo al orden también. Llámenos a todos. De vergüenza. Rubén. Disculpeme, disculpeme. Y en virtud del artículo 20 de la Constitución, en virtud del artículo 20 de la Constitución, igual que se expresan ustedes y se respetan sus expresiones, les ruego que respeten también las expresiones de los demás. Disculpe, presidente. En virtud del artículo 76.3, vuelvo a pedir la palabra. Porque, mire, está mal que la portavoz de un grupo parlamentario ataque al presidente de un gobierno diciendo que en este país se ve una dictadura cuando no es verdad. Pero está mucho peor que el presidente de las Cortes, que tiene una labor institucional y que representa a todos... Disculpe, presidente, que no he acabado igual que usted. Le he dejado terminar. Me va a dejar terminar. Pero es inaudito. Perdón, perdón. Es inaudito. Rápido termine, por favor. Bueno, rápido. El tiempo que considero oportuno dentro de los tres que marca el reglamento. Pero resulta inaudito que el presidente de estas Cortes, que debe mantener la imparcialidad y que respeta a todos y que lo que debe respetar al primero es al presidente del gobierno elegido de las urnas haga hecho las calificaciones que ha hecho. Y le digo una cosa, señor presidente. Lo que acaba de hacer usted le retrata a usted, no al presidente del gobierno. Y es simplemente lamentable. Como lo es usted, señor presidente de las Cortes.